Están tomando la justicia en sus manos, ¿por qué? Nos acaban de mandar una denuncia y quiero denunciar un incidente en la colonia Antiplano por la zona 8 de Cerro Grande. Un tipo se metió a dos casas, luego los guardias lo detuvieron. Llamaron a la policía y será que el hombre va a tomar ahí su... Ahí lo van a dejar y ahí va a cumplir su condena, porque la policía la han llamado, ya han pasado siete horas y miren, y la policía no ha llegado. Nuestro compañero Enrique Vázquez se transporta para el lugar y ya nos va a contar qué fue lo que pasó. La población está cansada ya, está cansada. No habrá carro, no tiene combustible, la policía, no sabemos, pero no ha llegado al lugar. No ha llegado al lugar. Aquí les vamos a hacer un aviso. Trasládese a la colonia Antiplano, que queda por la zona 8 de Cerro Grande. Ahí es una residencial de circuito cerrado. Y por supuesto, los guardias de este lugar detuvieron a este ladrón. Miren, joven, con sus dos manos, con sus dos pies, bien. Se mira bien, pero simple y sencillamente no quieren trabajar. Bueno, nosotros tenemos que hablarle de nuestros patrocinadores.